El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que el crecimiento de la economía, el empleo, el dinamismo en el consumo interno y la baja inflación son los signos vitales que dan señales positivas de cómo se está creciendo. Ventas de diferentes sectores acreditan que hay un gran dinamismo en nuestra economía. Está habiendo más empleo. De hecho, estamos alcanzando cifras de empleo que nunca antes habían tenido en un periodo igual, si así lo midiéramos, de cualquier otra administración. Hoy les puedo compartir los datos que el Seguro Social seguramente en un rato más dará a conocer del crecimiento generado en el mes de abril, en el que se crearon 82.562 puestos formales de trabajo. Esto significa que son 17.500 más que los generados en abril del año pasado. Y esto también significa que el empleo está creciendo a una tasa anual de 3.6%. Al encabezar la celebración del Día Internacional de la Enfermería, el presidente resaltó la labor de los más de 300.000 enfermeros dedicados a velar por la salud de los mexicanos y encendió la lámpara, símbolo del conocimiento, de las y los enfermeros de México. Con información de Susana Cerezo, Notimex.